Estamos de regreso en Evas Urbanas, queremos reflexionar, estamos precisamente compartiendo con Evas Urbanas sobre el tema feminismo moderno, que significa el feminismo hoy en día con tantas corrientes y diferentes posiciones alrededor de este tema. Nos acompaña Asalia Solís del Movimiento Autónomo de Mujeres, también está con nosotros Laura Sofía Barreto, Elena González y Cristina Solís, y Cristina, perdón, Gómez. Ellas están del Centro de Sanación, Arte y Alimentación Casa Luna, que se han unido para desarrollar este centro del cual vamos a conversar en otra oportunidad. Y quedamos y hemos hablado un poco sobre lo que pensamos cada uno alrededor de qué es el feminismo para nosotros, porque hay tantas corrientes diversas, el feminismo liberal, el feminismo conservador, el ecofeminismo, entre, bueno, muchas otras corrientes del feminismo. Asalia, usted le quería compartir algo. Sí, es que yo pienso que un aporte importantísimo del feminismo es considerar que las mujeres somos plenas absolutamente por nosotras mismas. Cada una de nosotras lo es, o sea, independientemente de qué posición, en qué lugar esté, nosotros somos integrales, íntegras, completas. Es decir, no es el asunto de que nosotras nos completamos porque tengamos una compañía masculina o una compañía femenina. Somos completas, o sea, un ser humano completo que no necesita muletas. Entonces, me parecía que era importante porque en el cemento anterior quedó como que necesitábamos, ¿verdad? Y eso más bien es contradictorio al feminismo, al núcleo del feminismo. Creo que más bien también el hecho, como decía, por ejemplo, Laura y Elena, de reconocerse como mujeres en el empoderamiento de la mujer, de sentirte que valés, que sos una mujer que puede desarrollarse, que su autoestima está como debe ser, porque bueno, vemos que no es nada nuevo como la alta tasa de femicidios que tiene que ver con muchas cosas, el machismo, pero al mismo tiempo, las mujeres que a veces están subyugadas o están en desventaja porque tal vez están en una relación por aspectos económicos o por aspectos de dependencia emocional. Entonces, vemos como a veces las mujeres cuya autoestima no está a como debe de ser, se va minando y anulando a sí misma. Entonces, sería ideal o en un, digamos, mundo ideal es que tanto hombres como mujeres, lamentablemente existe en la historia, en la sociedad, estamos con esa situación de desventaja entre hombres y mujeres. Entonces, habría que entonces haber hombres que también son feministas para que estén como abanderados en el sentido que ellos también apoyan a las mujeres en el aspecto del desarrollo. Entonces, se torna a veces un poquito todas estas cosas. Más bien es como un trabajo colectivo, un trabajo en el cual, o sea, me reconozco y te acepto, ambos, hombres y mujeres. Desventaja no hay, porque yo siento que aquí como mujeres, o sea, el poder que tenemos, la fuerza de un ciclo menstrual que vivimos cada mes, la fuerza de un parto en el cual nuestros músculos, o sea, todo lo que se contrae, todo esta, como, todo lo que físicamente nos toca, por decir así, llevar a cabo, nos da como más bien un poder ya natural, ¿no? No digo que seamos más, ¿no? Pero siento que ahí también es importante hacer como hincapié en cómo nos estamos refiriendo también hoy en los conceptos modernos hacia esta situación. Como bien lo decía Laura, no se trata solamente de mujeres, se trata de que como sociedad, como colectivo, evolucionemos a una nueva manera de concebir el mundo y la sociedad misma, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿de qué manera pueden participar activamente para ir fortaleciendo los derechos de la mujer? Mira, yo creo, sinceramente, y sin ningún dogma ni nada por el estilo, que sin el feminismo no es posible el desarrollo de las mujeres, no hay posible, el feminismo es un movimiento, es una filosofía, es una posición política, es una realidad histórica y son los resultados de que las mujeres hoy estemos en el espacio público, porque el gran reto que tenemos hoy, yo creo que no es tanto que hombres y mujeres no estemos en desventajas y que los dos estamos desventajas, las mujeres estamos en muchas desventajas, porque nosotras salimos a la calle, pero los hombres no entraron a la casa, y mientras eso no cambie, o sea, nuestra situación va a seguir siendo gravísima. Yo recuerdo en los años 80, la gran cantidad, yo estaba en la universidad, a principios, a mediados, hasta mediados de los años 80, y había una gran cantidad de muchachas que estaban en las carreras de ingeniería, pero era porque los muchachos estaban en el servicio militar, ¿verdad? Entonces, esa realidad, o sea, y quiere decir que había muchas mujeres que querían ser ingenieras, ¿verdad? Que supuestamente era un campo de los hombres, entonces, pero las realidades te dicen otras cosas, la mayoría de las mujeres han estado casi siempre en profesiones de servicio, porque ese es nuestra, supuestamente ese es nuestro rol, entonces, yo creo que falta mucho, ¿verdad? Falta mucho, pero que sin el feminismo, yo creo que no es posible. Creo que las mujeres, a veces, o los hombres también, de repente decimos, no, yo en la política no me meto. Yo también en algún momento dado pensaba, sí, sin embargo, siento de que si nosotros, las personas que estamos estudiando, que nos preocupamos verdaderamente por el país, no nos vinculamos, entonces, ¿en manos de quién van a quedar todas las cosas, todas las acciones, todo el desarrollo, toda la participación? Vamos a estar ausentes, entonces, sí vamos a participar en política, ¿qué les parece a ustedes? Yo creo que la política es un aspecto que se participa día con día, siendo y habitando el espacio consciente que habitás y dándote cuenta, sí, y por ejemplo, yo estudié arquitectura, ¿no? Realmente, mi profesión, yo la veo como una herramienta de trabajo súper importante y súper, súper trascendental en el espacio que habitan los seres humanos, cómo se gestiona ese espacio, la casa misma, cómo se habita la casa, ¿no? Creo que cada quien dentro de su profesión, a nivel político, tiene una responsabilidad también, no solamente a nivel de burocracia jurisdiccional, por así decirlo. También tiene que haber un trabajo, pero el trabajo tiene que ser íntegro, en cada proyecto del que sos parte, cada cosa que haces, entonces, la política también hay que sacarla de ese pedestal de burocracia y llevarla también a tu profesión diaria. Entonces, digo, no a todos nos va a tocar estar en esas posiciones políticas, de tomar las decisiones y todo, pero la ciudadanía somos todos. Así es. Y, bueno, les agradezco a todas por habernos acompañado, Cristina, nos tenés que compartir recetas porque ahí donde la ven es una chef, una de las mejores chefs de Nicaragua. Gracias. Bueno. En Casa Luna vamos a tener un espacio de clases de cocina y alimentación consciente. Ay, qué divino. Para quienes visitaron el restaurante El Segundo, ella era la chef master de ahí. Riquísimo. Muchísimas gracias, Elena, Laura y Azalia, por habernos acompañado en este programa. Gracias a vos, Cristina. Nosotros, claro que sí, vamos a ir a un corte comercial, pero estamos entrando al mes de concienciación, la prevención del cáncer de seno. Vamos a tener el testimonio de una joven extraordinaria. Cuando regresemos en las confesiones de Eva. Gracias.